La ministra descalabra el PSOE y pasa de 14 a 9 a 6 años en Galicia, tras perder la atención, 280.000 votos en 8 meses. O sea, esto es brutal, 280.000 votos en 8 meses. Estamos hablando que el Partido Socialista ha perdido más de la mitad de los votos. Sí, porque... Me parece que sacó 280.000 también, o sea, casi la mitad. La mitad, lo he dicho muy claramente, cuando se presentan las elecciones, Pedro Sánchez le dice al conjunto de los españoles que lo que ha hecho ahora con la amnistía no lo iba a hacer. Entonces, bueno, los españoles que somos gente de bien no lo creímos y muchos le votaron hoy, viendo lo que ha ocurrido, viendo como eso que él llama cambio de criterio. Bueno, no puede cambiar de criterio en algunas cosas superfluas, pero las cosas fundamentales, los núcleos fundamentales, como es la Constitución o su defensa, pues, hombre, no parece claro que ese cambio de criterio sea correcto. Con lo cual, no es de extrañar que haya perdido ese número de votos, porque hay mucho votante socialista y de izquierdas que no está contento ni conforme con esta situación. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría conforme con que un presidente de gobierno cambie los votos como si fueran los cromos, le ajuste la ley a aquellos que le conceden los cromos para librarse de cárcel, de delitos, etcétera, etcétera, solo con el único objetivo de ser el presidente de gobierno cuando ha perdido las elecciones. Porque hay que recordar una y cien veces que Pedro Sánchez no ganó las elecciones. ¡Gracias!